ha habido veces en las que he ganado mucho, mucho, muchísimo dinero y no he sentido que estuviera creciendo en mi día a día y eso ha hecho que no fuera coherente conmigo mismo, ha habido veces en los que he sentido mucho crecimiento, en los que he sentido mucha libertad y sin embargo no he sentido una parte de contribución al mundo no he sentido que estaba aportando lo que realmente podía aportar y con esto me he sentido incoherente y esto me ha ocurrido con la parte de fitness en la parte de fitness llegó un momento en el que tal cual me pasó esto, tal cual llevaba ya nueve años divulgando a nivel de fitness y empecé a sentir incoherencia en el sentido de siendo realistas ¿qué más puedo aportar que no haya aportado ya? ¿qué realmente le haga a la gente mejorar? ¿y qué haga que consiga resultados? claro, cuando llevas nueve años aportando y has hecho miles de vídeos prácticamente el global de todo lo que has trabajado ya sabes que es el 80% de las cosas que hace que la gente consiga el 100% de resultados has tocado prácticamente todo entonces, ¿qué más hay? ese último estudio que empieza a surgir donde se relaciona o sea, claro empecé a entrar en una incongruencia en el sentido de ¿realmente quiero compartir este último estudio porque sé que le va a aportar a la gente? ¿o porque quiero demostrar que sigo en el sector? ¿que soy bueno en esto? ¿y que sigo a la última? y me darme cuenta de joder, realmente ya no hace falta rizar el rizo más todo lo importante lo he tocado este último estudio es más una demostración de ego que realmente de que yo sienta que esto le puede cambiar la vida a la gente entonces, eso fue una incongruencia que para mí me hizo replantearme muchas cosas a nivel de fitness y esto empezó a juntarse con una etapa muy rara en mi vida de esto hace como año y medio dos años más o menos en la que, claro cuando yo arranco el canal de fitness lo hago con total sin ninguna expectativa no busqué nunca pues hacer un gran proyecto de esto ni facturar muchísimo simplemente me lo fui encontrando y fui adquiriendo esta mente de empresa empresarial ¿qué es lo que ocurre? que claro cuando empiezas a facturar y empiezas a hacer empresa hay un momento en el que todo depende de ti el 100% de la facturación depende de qué acciones haces en Instagram depende de cuánto vendes depende de tu acción pero llega un momento en el que concretamente pues hace esto dos años más o menos habíamos montado una estructura empresarial tan grande donde ya están facturando tanto donde yo cada vez que tenía que hacer una acción en Instagram me planteaba vale, pero ¿cuánto sumo yo a la facturación de la empresa haciendo esto? y es que mejor es un 1% un 2% es que es totalmente insignificante que lo haga o que no lo haga pero cuando se junta esa parte de hostia no me siento coherente en cuanto a lo que estoy aportando porque no siento que haya que rizar más el rizo por demostrar que estoy ahí y además no hago falta para mantener todo lo que estamos haciendo y para seguir creciendo pues me entró un bajón bastante importante y de hecho decidí dejarlo todo de esto hace un año y medio y yo decidí dejarlo todo yo hablaba con Ángel hablaba con Álvar hablaba con todos y yo dije de dejar todo la cuenta de Instagram YouTube lo quería cerrar todo lo fui a cerrar todo y de hecho hablé con Álvaro con Álvaro Guzmán y le dije tío Álvaro no me siento coherente con lo que estoy haciendo creo que me tocó un cambio en mi vida siento además que yo ya estoy mucho más en la parte empresarial más que en esta parte es donde siento que puedo aportar mucho más y además que no hago falta sobre todo es la sensación de no haces falta o sea el ser incoherente aportando dices bueno vale pero el no hacer falta te da una dosis y tu mila muy grande y entonces le dije Álvaro tío voy a dejarlo todo y Álvaro me dijo vale tío te conozco lo suficiente como para saber que es verdad sé que lo vas a dejar todo sé que te la suda porque tengo muy trabajado el desapego en cuanto a todo esto pero te propongo una cosa tengo que hacer un evento de biomecánica el mes que viene vente al evento y después del evento tío definitivamente lo cierras y ya haces la despedida en el evento lo grabamos y que se quede para la posteridad y dije venga va lo hacemos así el de cuatro horas creo que fue o que era una locura el evento de biomecánica fue presencial fue el anterior al que viniste vosotros fui a ese evento y entonces en ese evento pues Álvaro me dijo oye David que tenemos un ponente confirmado pero que finalmente no viene así que te toca te toca salir al ruedo ¿no? y dije sobre entrenamiento sobre programación del entrenamiento que llevabas ni se sabe claro llevaba un montón de tiempo sin hacer una ponencia presencial sobre programación pero bueno era algo que siempre había hecho además considero que es un tema que sé mucho entonces dije venga pues lo hacemos bueno pues el día anterior no sé de antes preparando la ponencia la charla tal y cual y ese punto esa charla fue un punto de inflexión fue un punto de inflexión porque en ese momento y solamente por ese momento pude reconectar con el motivo por el cual empecé a divulgar aportar y no fue no fue por facturar no fue por hacer empresas no fue por nada más sino porque había un chaval que tenía 19-20 años que sentía que tenía algo muy bueno que aportar y que había gente que estaba dispuesta a escuchar y en ese momento fue cuando dije tío esto es por lo que realmente empecé y fue ese momento exactamente el motivo por el que tomé la decisión de no dejarlo de continuar pero asumir que 100% iba a ser para mí un hobby sin ningún tipo de expectativa más esto fue muy importante porque en el momento en el que reconecté con esta parte de nuevo y en el momento en el que asumí que el 100% de lo que tenía que ver con el fitness era para mí un hobby a partir de ese momento fue cuando reconecté también con él vale dónde puedo aportar yo realmente qué es lo que vengo haciendo tantos años y que además considero que sabemos hacer muy muy bien lanzar empresas y reventar sin duda es la parte de empresa y fue este motivo por el que arranqué la cuenta de Instagram nueva la de rendimiento empresarial que ya llevaba trabajando o sea ya llevamos trabajando en el concepto pues bastante tiempo y fue por lo que por lo que di este salto tan grande en mi vida decir joder si yo hay un sitio en el que realmente puedo aportar en el que realmente considero que tengo un don en el que realmente considero que tenemos visión como para hacerlo muy bien es en la parte de empresa es en la parte de emprendimiento es en la parte de marketing y ha sido sin ninguna duda la mejor decisión que he tomado en mi vida ha sido un cambio de etapa totalmente natural donde toda esa fuerza que yo sentía que tenía en la parte de fitness que yo sentía que podía aportar en la parte de fitness siento que ahora puedo aportar incluso más en la parte de empresa porque lo hemos hecho muchas veces de forma muy contundente y es donde me siento totalmente coherente en cuanto a siento crecimiento diario aprendizaje diario una libertad absoluta un desapego monumental ante todo porque sé que lo que puedo aportar es muy 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 bueno independientemente de lo que la gente piense o lo que no y a la vista están los resultados y sobre todo siento que lo que puedo aportar siento contribución real en el día a día y te lo pasas de puta madre el último reel que he visto te desnudas incluso o sea es muy bestia se te nota una desinhibición increíble con respecto al personaje que era quizás el David Marchante hace 3, 4, 5 años que era como mucho más serio mucho más formal y ahora es como desmelenado lo que te apetezca y joder yo creo que conecta muchísimo más con la gente ¡Gracias!